Bueno, pues nada, presentarme, soy David Llorente, alumno del bootcamp de Big Data y Machine Learning y bueno, pues llegado ya el día 2 de abril, pues os hago el vídeo de, bueno, pues presentaros un poquito lo que he podido hacer. Ante todo, bueno, pues sabemos cómo han sido estas tres semanas para todo el mundo, un verdadero caos, son tiempos extraños y hay que tirar para adelante. Así que, pues todo lo que tenía en la cabeza, pues se me ha ido un poquito a, se me ha ido, porque pues por falta de previsión, por inconvenientes varios y bueno, he hecho lo que he podido. Os voy a presentar un poquito lo que he podido hacer. Bueno, mi proyecto está basado en Machine Learning y Deep Learning, ¿vale? Que es la parte que más me ha llenado, más me ha llegado y bueno, y la que me ha gustado más, porque además estoy estudiando psicología en la UNED y bueno, tenéis que saber que la psicología es básica en todo esto de Machine Learning y más en los algoritmos, en predicción, en ver cómo se comportan los datos, cómo se comporta la gente. Y bueno, yo lo que había pensado en primer momento era hacer una aplicación, una aplicación con Flash sobre algún tipo de test de psicología y con modelos de Machine Learning e intentar predecir, pues nuevos, nuevas observaciones, nuevas etiquetas de rasgos, de personalidad o algo así. Era lo que tenía en la cabeza, lo empecé a hacer y bueno, esto fue hace dos, tres semanas y fue cuando empezó todo este jaleo, el jaleo de trabajar desde casa, el jaleo de estar más preocupado de otras cosas y tener la cabeza en otro sitio, entonces ha sido un poco complicado. No obstante, bueno, pues siguiendo con ese hilo, la segunda opción era pues coger y hacer un poquito, no usar el mismo dataset que hemos usado en todo el máster, sino pues usar otro tipo de dataset sobre las prácticas mías, las prácticas que nos han corregido los profesores, cosas que he buscado por internet, hacer un poquito así un Frankenstein. ¿Vale? Pues os voy a presentar, esto es el, pues todos los cuadernos que he creado, que alguno de ellos hace pues una cosa diferente. Los CSVs que he recopilado de internet, me ha costado un montón buscar, encontrar, alguno que me valiese, que estuviesen etiquetados, que no, que fuesen válidos, que bueno. Os voy a presentar un poquito lo que son los CSVs, este es el CSV de los BigFight, de los cinco factores de personalidad que ampliamente están considerados como la forma más robusta para describir diferencias de personalidad. es la base de mayor parte de todas las investigaciones sobre personalidad y muchas empresas lo usan para saber si las personas se adaptan al trabajo que están buscando o trabajos que necesitan un tipo de personalidad y buscan a esas personas de acuerdo a esos trabajos. Es un dataset que tiene bastantes observaciones, son observaciones de pacientes, bueno, pacientes, son usuarios de gente normal que se ha prestado a hacer el test de personalidad y bueno, sobre este test lo que he hecho, lo voy a abrir, es pues un poquito como explico aquí, los cinco tipos de personalidad de los cinco grandes son estos apertura de experiencia, responsabilidad, extraversión, cordialidad, estabilidad emocional. Bueno, como podréis comprobar esto, por dentro tiene muchísimos más cálculos, muchísimas más variables, muchísimas más historias que, bueno, pues se me van un poco y no es el objetivo de la práctica. Yo lo que he intentado hacer es predecir, porque ya que el dataset que estaba usando es un dataset muy técnico entonces no tenía muchas variables categóricas, no tenía muchas variables que, pues bueno, que fuesen así susceptibles para hacer una buena presentación y lo que he hecho es, una de las columnas, una de las fitos era country. Entonces, lo que he hecho es, como aquí viene en el pipeline, es un poquito, pues lo que hemos hecho en Machine Learning y en Deep Learning es, pues, descarga de librería, el primer análisis, limpieza de datos, bueno, pues toda la evaluación de los modelos he intentado, no he hecho todos los que quería hacer, no he podido probar con todas las fitos que quería probar ni los modelos que quería usar, no he podido hacer ingeniería de características para ir reducir la dimensionalidad bueno, ha sido un poquito todo a matacaballo y, bueno, he hecho lo que he podido. Carga de los datasets, limpieza, transformación, todo el EDA y luego, pues, sobre, bueno, aquí he hecho un tipo de graficación de los datos para ver cómo están distribuidos, la relación entre ellos, el cálculo de las frecuencias y luego, pues, ya, pues, intentar entrenar los modelos son modelos de regresión son modelos de regresión logística de clasificación, porque lo que estoy haciendo es intentando clasificar, no una regresión y, bueno, pues me ha parecido extraño que haya tenido estos resultados bastante bastante aceptables sobre, sobre algunos, unos más, otros menos eh, podría haberlos limpiado un poquito y haber hecho más, pero bueno, al final no he tenido tiempo y y nada eh, el promedio de la personalidad, bueno y al final de todo, pues, lo que he intentado es hacer también eh, un modelo de 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 Diblerlin, una red neuronal que me intentase predecir también lo que es el el ya no el país, sino en este caso lo he querido hacer sobre una variable numérica y he hecho una regresión sobre uno de los tipos de personalidad que es eh, agreement eh, extraversion yo creo que ese ha sido extraversion entonces, bueno ahí veis que los resultados son pésimos horrorosos pero bueno y nada grata sorpresa que luego al intentar al hacer la predicción y al hacer la puntuación pues me han salido unos resultados que no están bastante mal este es el este es el primer el primer notebook vale el segundo eh es otro CSV que es el CSV Cattle 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 16PF el el 16PF como veis aquí es un es otro test de los factores de personalidad de Cattle que mide más o menos pues los rasgos de personalidad que tiene una una persona son 16 factores el dataset está dividido está está dividido en muchísimas columnas que pues miden cada una de las respuestas de del test y lo que he hecho en este cuaderno es intentar hacer un poco de de análisis no supervisado con una clusterización de de los de los 16 factores de Cattle e intentar e intentar metiendo un nuevo registro de respuestas a ver a qué grupo pertenecía eh bueno me ha costado un poquillo porque al final el el análisis supervisado no lo hemos visto mucho tan a fondo como el machine learning y el deep learning pero bueno buscando un poco en internet y mirando en en los las clases pues al final he podido he podido hacer algo curioso y bueno pues aquí metemos un nuevo registro que son las respuestas a las preguntas y y no pues el el nuevo paciente pues le corresponde el cluster aquí no se ve porque lo estoy lo estoy viendo en el lab pero pero si lo si lo abrís en el en el en el en drive en collaboratory se ven los resultados a ver más cositas este es el codebook de del del csv que te explica un poquito lo que son las variables y todo y este es el este es otro csv que intenté hacer para para hacerlo de otra forma pero bueno se me ha quedado ahí luego también este este csv de Myers-Briggs en Myers-Briggs es otra esta de otra test de personalidad lo tengo por aquí que es pues muy parecido o bueno quiere medir más o menos lo mismo que los demás pero son otros modelos de otros psicólogos otras buscan otros otros factores y y al final pues eso están divididos también en estas siglas que lo podéis ver ahora en el en el cuaderno y el y el csv el el dataset pues está etiquetado con con todos esos valores lo que ha querido hacer con con este cuaderno es hacer también pues un poquito de de bueno lo diré de topic modeling de análisis de tweets de una generación de bueno no la generación la he hecho con el otro un poquito pues saber que a qué personalidad tiene cada uno de los de las observaciones y si quiero introducir más valores o nuevos tweets saber a qué personalidad corresponden no lo he hecho con tweets porque al final el el test de personalidad este hay que o sea sí que son tweets pero hay que conectarlo con con twitter y bueno pues yo no todo eso no lo he hecho lo que he hecho es intentar predecir pues párrafos de de versos bueno ahora lo veis bien aquí tweets dando observaciones para predecir el tipo de personalidad de una serie de relatos buscados al azar lo que he hecho es un poquito de análisis de de NLP sobre todo el el dataset me importan las librerías perdón estos son los tipos los factores de personalidad aquí he hecho un poquito de de análisis voy a bajar un poquito más esto es bastante largo vale a ver perdón vale he hecho un poquito también de la distribución de las frecuencias de los tweets por el tipo de de personalidad que se ve que claramente que este factor de línea FP que ahora luego veremos a qué se trata o bueno ya lo se puede ver ahí arriba toda la la distribución de las frecuencias y bueno pues al final he hecho un poquito de de análisis joder no me bajo de análisis del dataset he hecho todas las transformaciones necesarias tokenización lematización bueno aquí lo podemos ver el tratamiento de palabras únicas este words de abreviaciones toda una serie de transformaciones para que le llegue al algoritmo los datos de los tweets bastante bastante más limpios y que los pueda interpretar bueno aquí vemos lo de las contracciones el preprocesado de los datos y nos hemos creado el corpus el documento de los tweets el diccionario para alimentar al algoritmo y lo que he querido usar es un algoritmo LSTM para para intentar predecirlo aquí podemos ver un algoritmo bueno no en este no he no he hecho el algoritmo LSTM lo que he hecho es intentar ver las los diferentes resultados que nos dan todos estos algoritmos aquí vemos el multinominal NB que estamos viendo que para mundo preferido que es bueno es que no lo he explicado este dataset o el test de personalidad al final son 16 factores que se pueden englobar en 4 mundos son 4 factores que engloban todas esas ramas entonces lo que he hecho es hacer unos clasificadores secundarios y ir sacando las 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 precisiones de cada uno de los de los rasgos aquí se están viendo lo que está sacando el algoritmo para cada uno de los modelos y bueno pues aquí lo pinto para cada uno de los modelos el accuracy que me está dando y ploteo los los resultados en la gráfica no estoy muy seguro de que de que estén muy bien seguramente estén sufriendo de overfitting pero es es lo que me ha salido el también he os he puesto las 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 características más importantes de de cada rasgo que son pues las palabras que más se usan o los tokens que más se usan en cada uno de los de los rasgos de personalidad de los cuatro y luego con los resultados pues he intentado predecir pues relatos por ejemplo el cuervo de Alam de Garalampoe pues he puesto aquí un pues bueno un parrafito y y lo que me y lo que me saca y así que lo mismo con Walt Whitman pues con Bukowski he intentado buscar así un poquito de de no sé de rasgos o formas de escribir diferentes Bukowski es más melancólico más negativo Walt Whitman es una ola al positivismo a la vida y bueno y bueno luego también he querido probar si la misma descripción de un rasgo me puede sacar ese tipo de personalidad y bueno algo ha hecho algo ha hecho y por último quería también hacer algo que bueno que fue algo que tenía en la cabeza sobre descubrí hace poco una base de datos una página que 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 predice los sueños o sea no que predice los sueños sino que es como un almacén de sueños la gente escribe sus sueños y bueno pues luego hay toda una serie de gente que que se dedica a interpretarlos con algoritmos con modelos con con machine learning y lo que he hecho pues es un analizador de sueños y un generador de sueños como hicimos también en NLP lo que he hecho por lo mismo es importarme el dataset que es este es un dataset que se puede bajar de la página esta y al final bueno pues son bastantes medidas que yo lo que he hecho estas son medidas de de clasificadores que ya tienen hechos ellos y este es el contenido del sueño y el propietario del sueño lo que he hecho es cogerme estas dos columnas y crearme un un dataset pues para para como hicimos con el topic modeling que hicimos con Obama y con Trump pues intentar intentar saber de qué hablan los sueños de pues uno de los usuarios al ver la distribución de frecuencias vi que el usuario B que de ahora en adelante lo voy a llamar Beatriz tiene la mayor parte de los sueños así que lo que hice luego para para ver quién sueña hacer el topic modeling sobre sobre Beatriz y por la limpieza de datos pues como ya hemos hecho en el con el steaming en el cuaderno anterior en el matización bueno pues un poco de la limpieza y y nada pues hice el topic modeling del del perdón de los tweets buscando también el número máximo de tópicos que puede que sería el óptimo para el algoritmo aquí más o menos me saca de 18 también de la forma manual podemos ver que hay muchos picos mucha esta pero con pues un poco a ojo podemos ver que que la coherencia y la perplejidad pues hay que coger uno que esté en mala par que no que no sea muy ni muy complejo ni una perplejidad pues baja y nada pues aquí he hecho el topic modeling me salen pues estos 18 18 tópicos y con 5 palabras cada uno pues con esto el usuario Beatriz que esté de aquí vale lo que he hecho es en esta parte de aquí abajo generar sus sueños con un generador de sueños con toda la con toda la limpieza de datos porque he empezado con el con el notaset nuevo y aquí sí no antes aquí sí he usado un modelo del STM para una red neuronal para con 100 épocas no lo he entrenado mucho porque me me he tardado un montón son muchísimos datos muchísimos sueños y bueno para hacerme una idea pues además la RAM la RAM de la GPU yo no sé a vosotros pero estas dos semanas ha sido horrible es normal porque está todo el mundo desde casa trabajando y está todo el mundo pues los que no los que no pueden estar haciendo otra cosa pues igual están haciendo algoritmos pero bueno los resultados como se ven no son muy malos al final me he sacado una precisión de un 0,80 y y nada me generé la función que me generan los sueños y y bueno pues aquí se ve no ha salido muy bien también lo puedo decir en otras pruebas me salía bastante más bastante más coherencia he intentado hacerlo con otros con otras redes normales con más capas haciendo un poco de ingeniería de fitus quitando los superparámetros cambiándoles tal pero al final me ha sido me ha sido imposible así que nada esto es lo que he estado intentado no es lo que yo quería pero bueno algo 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 es algo y y yo me siento un poco orgulloso de haberlo terminado por mi parte nada más daros las gracias por a todos los profes a todo el equipo de Kikodin he aprendido un montón ha habido asignaturas que me han gustado más menos sabemos los problemas que ha habido pero bueno al final lo que sacamos es es encontrar en este mundo un algo que nos guste que nos apasione que nos que nos llame más la atención y a mí este esta parte del del bootcamp me ha gustado mucho y lo que me toca ahora es pues todo esto que me ha faltado hacer mejorarlo profundizar y bueno al final nunca dejas de de aprender pues nada mucho muchas gracias por todo y mucho ánimo en estos días en estos tiempos extraños como he dicho antes y nada que que espero que esté todo el mundo bien y nos veamos pronto pues lo dicho mucho ánimo y Gracias.